ha sido justicialista Leandro Busato. Lo saludamos. Busato, buen mediodía. Andrés Batistela, lo saluda. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted. Buen mediodía. Buen mediodía, Leandro. Queríamos charlar un poco. Bueno, ya que estábamos hablando de COVID, le pido alguna opinión. Busato, ¿cómo ve usted que se está comportando la sociedad con respecto a las restricciones que hoy existen? Bueno, yo creo que estamos atravesando una etapa muy sensible necesitamos más compromisos y de alguna manera... A ver, porque está medio... Un esfuerzo mayor a quien más plantea. ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí. Ahora sí lo escucho, diputado. Entendemos que hay muchas situaciones que son incómodas. Yo creo que es imposible no abstraerse de la incomodidad para que queden de tipo de restricciones, para quienes pretenden llevar una vida normal, para quienes pretenden trabajar en plenitud, para quienes pretenden inclusive tener momentos de esparcimiento. Yo creo que es imposible abstraerse de los problemas y las dificultades o las incomodidades que estas restricciones traen. Lo que ocurre es que nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en poder preservar la salud de los argentinos, que es el bien político superior, y la vida claramente de cada uno de nuestros compatriotas. Y en ese sentido nosotros valoramos la decisión del presidente. Entendiendo, obviamente, vos lo repitiendes, que esto genera a veces incomodidad, entendiendo que en la Argentina hay un bombardeo permanente de algunos sectores de la comunicación y algunos sectores de la política en contra, claramente del resguardo y la tarea del Estado en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, pero aún así me parece que el presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Uno en este tipo de circunstancias hace lo que debe y lo que puede, no lo que quiere. Y me parece que el presidente está haciendo lo que debe en un momento muy difícil, sin entrar todavía en una etapa de desarrollo de temperaturas bajas, estamos con una tensión de la infraestructura sanitaria muy importante, y me parece que para descomprimir esa tensión hay que preservar de la mejor manera posible la vida de cada una de las argentinas y argentinos en este caso de aumentando las restricciones. Claro. Usted que anda mucho acá en la ciudad de Santa Fe, Buzato, ¿no le parece que podría haber algún tipo de injerencia mayor de la municipalidad local en relación a lo que sucede en parques, plazas, que se siga jugando al fútbol 5? Estábamos charlando recién, parece una pavada, pero cada turno concentra 10 personas de 10 burbujas distintas, es un foco de contagio también. Bueno, sin lugar a dudas. Lo digo también con el mismo criterio que fijaba la posición del presidente. No se puede actuar en este tipo de pandemia o en la segunda es una manera como la que estamos viviendo hacia la colaboración tanto de la provincia como de los municipios. Me parece que cualquier responsabilidad o cualquier tarea que debe llevar adelante el municipio en este caso es de absoluta responsabilidad respecto al cumplimiento de estas restricciones. Lo que ocurre es que a veces es más simpático con algunos sectores y fundamentalmente frente a lo que generan en algunos lugares la comunicación en su sentido común con congraciarse con la idea de que bueno, no hay que interferir o no hay que intervenir o que las medidas no son buenas. Me parece que en definitiva la responsabilidad que hacemos política en este momento insisto, no es seguir el sentido común que se genera en algunos lugares sino crear sentido común valorando profundamente lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, de control y las restricciones que estamos llevando adelante de los distintos planos del Estado. Claro. Dos veces mencionó usted, Buzato, sectores de la comunicación a lo cual yo adhiero pero también me pregunto qué intereses se cree usted que se ocultan detrás de eso. Ayer todos asustados cuando daban el número récord de fallecidos por COVID-561 diez minutos después diciendo que el presidente no tiene que restringir libertades y demás. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país, Buzato? Yo creo que la explicación política de fondo es más, inclusive más contundente. Está claro que la derecha de la Argentina gobernó en los últimos cuatro años gobernó con todos los factores de poder alineados con el acompañamiento de los medios masivos de comunicación gobernó con el acompañamiento de una oposición bastante estuve en el tenue en los primeros dos años gobernó con todos los organismos de créditos internacionales este a favor gobernó con un endeudamiento histórico y aún así fracasó. Creo que ese fracaso ha empujado a la oposición el resentimiento y creo que ese resentimiento ha transformado a la derecha de la Argentina en una derecha profundamente antidemocrática que además está dispuesta a ser políticamente incorrecta es decir tratar de construir un escenario de perturbación del orden un escenario de caos en donde al gobierno de Alberto Fernández le vaya mal y fracase. Esa oposición está avalada de alguna manera por algunos sectores de la comunicación que son parte de esos poderes porque digo creer que los medios de comunicación a esta altura solamente se dedican a informar o emitir opinión bueno me parece que sería una visión demasiado simple lo que ocurre en la Argentina y en el mundo y yo creo que junto por el cambio fundamentalmente y algunos otros sectores de la política bueno van bien el manual destino en esos medios de comunicación y en función de eso salen claramente a tomar posición política sobre algunos temas importantes lo que yo aconsejo humildemente o lo que quiero es que la política tenga nivel para discutir con altura cosas tan serias como las que estamos viviendo o no se pueden buscar con tanta aliviandad a los argentinos y a la Argentina a la muerte para que después nadie se haga cargo de las cosas que ocurren yo lo que pido es podremos disentir podemos no estar de acuerdo podemos construir distintas versiones sobre un mismo hecho lo que no podemos hacer es aclarar irresponsablemente inviando con la salud de los argentinos y acusando después al presidente que las cosas que hace el presidente son en detrimento de la Argentina claro ahora volviendo hacia la provincia Buzato metiéndonos en temas santafesinos y trasladando un poco lo que usted dice esa grieta mañana hay asamblea legislativa y arrancan las sesiones ordinarias esa grieta legislativa que vimos todo el año pasado entre el frente progresista y el oficialismo provincial este año ¿hay perspectivas en su visión de que cambie esa relación? Sí, hay perspectivas obviamente que también entendemos que estas perspectivas hay que ayudarlas y construirlas me parece que la perspectiva que tenemos es la de mejorar notablemente la convivencia con la oposición y también tenemos la perspectiva de que la oposición se asuma como tal y nos permita hasta nosotros avanzar en un plan de gobierno en el que necesitamos la concurrencia de la legislatura para tomar decisiones que van en favor de los santafesinos y las santafesinas para mejorar una relación lo que hace falta es el concurso de dos voluntades el poder ejecutivo el gobierno provincial ha manifestado la voluntad de mejorar notablemente la convivencia con la oposición lo que también es necesitamos bueno naturalmente la expectativa de poder ir construyendo una relación distinta para con la oposición en favor vuelvo a repetir de la sanción de determinadas normas que permitan que los santafesinos y las santafesinas vivan bien esas normas hoy ¿cuáles son las que el eje de lo que sería el plan central del gobierno Usato? me parece que en las leyes de conectividad me parece que en las leyes de seguridad me parece que en algunas leyes menores que modifican por ejemplo el código de falta de la provincia y en la sanción de algunas leyes importantes están las políticas centrales del gobierno para este 2021 en un momento difícil ¿no? porque sabemos que es un momento difícil sin embargo nosotros somos plenamente conscientes y optimistas de que vamos a salir adelante y para salir adelante e inclusive para enfrentar algunas facetas incómodas de la pandemia el gobierno necesita contar con algunas herramientas que se traduzcan en beneficio para las santafesinas y las santafesinos eso por ejemplo tiene que ver básicamente con el plan de conectividad que ya tiene aprobación de un crédito internacional y que necesita una ley de legislatura para poder ponerse en marcha eso para nosotros implica modificar claramente el sistema jurídico sobre el que se asienta el sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe y necesitamos modificar esas leyes con estas tres nuevas leyes que hemos planteado y estas cosas necesitan básicamente el concurso de la política en general insisto no es un problema del gobierno de Perotti no tener buena conectividad es un problema de los santafesinos no de Perotti no tener una mejor seguridad no es un problema del gobierno es un problema de los santafesinos y la santafesina entonces en eso me parece que yo apelo la conciencia de la oposición porque la verdad es que sinceramente me parece que algunos temas son demasiado urgentes como para estar especulando seguro Bussato para cerrar que se decidió en torno a la situación delicada por su estado de salud que vive Miguel Lipschitz había dudas en torno a la renovación de autoridades que acordaron finalmente no lo que acordamos fue a ver había yo creo que hay dos situaciones una política de fondo en la que coincidimos todos los bloques de la legislatura la situación política de fondo amerita de alguna manera respaldar las decisiones que el Frente Progresista va a tomar o ha tomado que es la de postergar una discusión importante pero en función de una situación excepcional postergarla hacia adelante y lo que estábamos discutiendo era una cuestión reglamentaria nosotros creíamos que podíamos diferir a la elección de autoridades pero que la sesión preparatoria había que hacerle igual bueno finalmente la mayor parte de los bloques tenía otra posición y nos pareció lo más prudente acompañar en función claramente de tener un gesto político de armonía y de consenso en eso apoyamos una nota de labor parlamentaria por la cual se suspende la realización de la sesión preparatoria se suspende la elección de nuevas autoridades y continúan en su mandato las autoridades que venían del año pasado en función de una interpretación del artículo 34 del reglamento que dice que las autoridades duran hasta la sesión preparatoria del año posterior como no se hizo la sesión preparatoria obviamente que las autoridades siguen con su mandato y en ese marco se respaldó y se apoyó la decisión de que la vicepresidenta primera que es Lucila de Ponti esté mañana en representación del presidente de la cámara en la sesión con la asamblea legislativa con Omar Perotti Queda claro Busato le agradecemos por su tiempo acá para Agencia Derfib y en Canal 5 Santa Fe la seguimos en cualquier oportunidad Bueno un abrazo grande para usted Un abrazo Chau chau Leandro Busato diputado provincial del partido justicialista tocando varios temas que hacen